La modelo fue grabada por el ex delantero de Boca mientras pasaba la lustradora en el living de su impresionante propiedad en zona norte. Dicen que no todo lo que se ve en las redes sociales es real, y que muchas veces se exhibe nada más que la parte linda de lo cotidiano. Sin embargo, a diferencia de eso que se sostiene, a pesar de su poder adquisitivo, y de verse siempre diosa con su belleza natural, Natalie Beber fue escrachada por su marido quien lo mostró como luce realmente de entrecasa, lejos de molestarse por el video que subió Mauro Zarate, incluso arrobando a su mujer, y donde se la veía de jogging, soquetes y pantuflas pasando la lustradora en el living. La modelo reposteó dicha publicación. Ja, 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 que hija de P, me hizo el día, escribió el ex delantero de Boca sobre las imágenes. Por su parte, Natalie no se quedó en el molde y fue por la venganza. Mientras continuaba poniendo orden en la casa y antes de encender el lavarropas, cuando fue a buscar las prendas sucias del baño que comparte con el futbolista tomó una foto de un rincón donde claramente se veía el canasto donde se coloca la ropa para lavar y un detalle fuera de lugar. Y en esa misma imagen a casi un metro de distancia se llegaba a ver un bollito de ropa tirada en el piso. A lo que la propia ex panelista de Moria Kazan intentó poner de manifiesto el hecho de que su marido no dejaba las cosas tiradas sin ponerlas en el lugar que corresponde. Desmintiendo a su mujer, Mauro tomó ese posteo y en su defensa lo compartió agregando un texto que decía, no estaba el tacho. Lo pusiste ahora, si estaba o no es parte de la humorada, pero lo que sí hay que reconocer es que a pesar de poder tener personal doméstico es la propia modelo quien se toma el tiempo y trabajo de asear su hogar, que por cierto es bastante amplio y de tres pisos. Estaba pasando la lustradora. Odio limpiar, pero en la cuarentena al no tener ayuda me hice un posgrado. Mauro es un gaucho, es recontra desordenado y yo tengo mil talks con el orden. Ahora tenemos gente que nos ayuda con la limpieza, pero con chicos y teniendo una casa grande siempre hay que mantener, contó Natalia Paparazzi. Y cerró, ahí estaba, pasando la lustradora porque mi hija con los patines me raya el piso, y estaba lustrando como cual enferma del talk. No me gusta el piso rayado. Lo que sí, no plancho ni empedo y odio cocinar, pero si tengo que hacerlo lo hago. No me gusta el piso rayado.